Hola qué tal vamos con otra vídeo reseña en este caso el A Walk Through Hell de Garth Ennis y Goran Tsutsuka. Lo he editado recientemente Aftershock, ha sacado este mes pasado la segunda y última parte. Es una obra editada en... pues no sé si son 10 grapas, son 5 y... 6 a 12. Son 12 grapas, recopilado más o menos en dos arcos, pero es una historia una historia única. Es una historia que empieza más en el género thriller con algún elemento sobrenatural y cada vez va pasando más al elemento sobrenatural con referencias incluso filosóficas y más digamos más trascendentales. De modo que cuando te lees la obra el primer tomo es más un thriller onírico y la segunda parte como digo cada vez pierde más en la parte de thriller y entra más en ese mundo onírico y de pesadilla. A mí me parece de las mejores obras que ha habido en Aftershock. Realmente son pocas las que salvo. Este A Walk Through Hell, Dark Ark de Cullen Van, Shipwreck que también creo que era de Garth Ennis y no recuerdo pero muy poca cosa. A pesar de haber leído prácticamente todo, hace poco el último que han tirado que es You Are Obsolid, que tiene muy buena historia pero un muy mal desarrollo como cómic. En esta Walk Through Hell pasa lo contrario. Tiene una historia bastante simple que se ha podido ver en muchas películas, en muchas historias. Un thriller muy violento, muy opresivo, muy psicológico que poco a poco sabiendo que hay más que lo que aparece a primera vista. Pero está muy bien narrado y tenemos al Garth Ennis que es cruel, que es violento, pero que se toma en serio la narración y los personajes. Como digo, una obra muy uniforme en cuanto a imagen y guión. El guión de Ennis muy coherente en toda la obra. El dibujo de Goran Sutka. Recuerda un poco al Oeming de Powers, por ejemplo, pero con menos calidad. La narración no es precisamente ágil. No es mala, no se ralentiza, pero le falta algo de originalidad en algunos momentos. Como digo, los personajes recuerdan quizá demasiado a los de a los de Powers. En el primer volumen, que es puramente un thriller, pues se nota mucho la referencia. Con algunos momentos que puede recordar cosas como Seven y cosas así. Pero ya empiezas a ver que hay elementos muy gore, elementos de tema fantástico que van sacando la historia de ese thriller habitual, para llevarnos en el segundo volumen a la historia más psicológica. Una historia que usa un dibujo, en ocasiones, más arquitectura, no sé si arquitectural, pero bueno, un dibujo con un mayor peso de la arquitectura, como se ve en la propia portada con esa catedral, que es uno de los escenarios principales de la obra. Como digo, básicamente es fantástico, terror, mucho género onírico. Algo surrealista en la resolución, porque lo que en la primera se demuestra que es algo sobrenatural, aquí simplemente viene a afirmarse como una resolución sobrenatural real, no algo inventado por el personaje. Me parece que cierra bien la historia, que cierra bien lo que se quiere contar, que los personajes tienen unos arcos bastante creíbles, hay desarrollo de los personajes entre el principio y el fin. A mí, como digo, me ha resultado bastante interesante los dos tomos, así que va a ser de las cosas que conservo y que quizá relea en algún momento de Aftershock. Y a mí es algo que me ha gustado. Podría haber mejorado con un dibujo con mayor peso, alguien como Deodato, por ejemplo, con una tinta más potente, que le hubiera dado más fuerza. O incluso un Oeming en su etapa de Powers, que también le iría bastante bien, alejado del género super heroico y entrando en la parte más de terror. Pero bueno, como digo, una obra que a mí me resulta al menos interesante.